Hay algo esencial que no es invisible a los ojos, el arte. Es por eso que abrazamos a esos trabajadores realmente esenciales, los artistas. Grupo Octubre presenta Música Esencial. Oye, Música Esencial nos visita Jorge Lagos. ¿Cómo estás, Jorge? Bien, ¿vos? Bien, todo bien. Contanos, ¿qué vas a tocar? Voy a tocar una canción de Krupoviesa, que es una banda porteña que me gusta mucho, y una canción mía. ¿Cómo se llama tu canción? La Mejor Canción. Buenísimo. Jorge, antes de escucharte, decinos, ¿qué es para vos esencial en tu vida? Y como el título del ciclo, la música esencial 100% y la libertad de elegir lo que uno quiere hacer y hace, en definitiva. El derecho a equivocarse y aprender de eso, todo eso me parece esencial. Bueno, Jorge, muchas gracias por acompañarnos y te escuchamos. Gracias. Y cuando estás así, me haces sentir muy mal, pero te quiero igual, no lo puedo evitar, lo dijo el general. La única verdad es la realidad, me gusta estar con vos, porque me hace acordar a vos, a otra voz. Y cuando estás así, me haces sentir muy mal, pero te quiero igual, no lo puedo evitar, lo dijo el general. La única verdad es la realidad, me gusta estar con vos. La partitura de tu vida ya es escrita, vos sos tu propio instrumento. Y a las palabras se la lleva el viento, podés ser una obra maestra, o podés ser tu peor pesadilla. Podés empezar de nuevo, y hacerlo de mil maravillas. Hacela tu mejor canción. Hacela tu mejor canción. La partitura de tu vida ya es escrita. Hacela tu mejor canción. Hacela tu mejor canción. No es difícil, solo tienes que soltar tu equipaje Hacela tu mejor canción 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 Hacela tu mejor canción